Por una Colombia humana, metro presidente Nuestra Colombia necesita un cambio Nuestra Colombia me la quiere más Ya nos cansamos que por muchos años Crece la pobreza y la desigualdad Es hora de cambiar Y saber elegir Por el bien de nuestra gente Por el bien de este país Colombia humana, una Colombia diferente Petro presidente, es la mejor opción Por un país de calidad, con oficia social Salud y educación, libre de corrupción Una Colombia humana, una Colombia diferente Petro presidente, es la mejor opción Por un país de calidad, con oficia social Salud y educación, libre de corrupción Esta es la Colombia que todos queremos Y hasta bueno, por eso antes de votar pensemos Porque lo que tenemos, no es lo que merecemos Ya es hora de que los sueños logremos Somos colombianos, somos hermanos Y juntos esto lo mejoramos Un país unido, es lo que yo pido Del fracaso, somos testigos Una Colombia humana, sin sangre que se derrama Todos somos hermanos que se ama Vamos a ser felices, por supuesto El camino es correcto Por nuestro respeto, marquemos todo por Petro Una Colombia diferente Petro presidente, es la mejor opción Por un país de calidad, con oficia social Salud y educación, libre de corrupción Una Colombia humana, una Colombia diferente Petro presidente, es la mejor opción Por un país de calidad, con oficia social Salud y educación, libre de corrupción No, 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 no